El reto de beso o cachetada, tanto era su insistencia que este hecho dio aviso al personal de seguridad de la universidad. Está consignado en el atestado policial de la intervención. No tiene que decir sí ni no, en el que se lo hace me tiene que dar un beso de 100 segundos por lo mínimo. Iba a las universidades, a los centros comerciales y tenía esta modalidad. ¿Queso o cachetada? Es el reto impulsado desde las redes sociales. Bien, bien, ganador de ganar. Pico, sí, el pico. Renato Arellano es el nombre del tiktokero o generador de contenidos que proponía una especie de juego a un reto. Es su detención. Si son las reglas. Tenés que dar un poco. Cinco segundos nada más. Si responden a bien, pierden y me dan un beso. ¿Dó más dos? ¿Cuál? Ah, no. ¿Ya perdió Belén? Qué lindo beso, Belén. Besar a desconocidos es el meollo de estos retos que abundan en las redes sociales. Me ha gustado. ¿Estás acuerda? Si aceptan, tienen que cumplir con el casil. Tienen que cumplir, sí. Si aceptan, sí. Y si no, ya, pues. Si no, no. Pues si ambos aceptan, está bien, ¿no? Porque hay consentimiento en eso. Personalmente no. Creo que no deberíamos basar, como, tener el consentimiento de otra persona mediante una cachetada o un beso. Creo que no es lo correcto, como, hacerlo. Y me parece que también están denigrando a las mujeres que lo hacen. Se supone que cuando uno acepta un reto, también está brindando su consentimiento para. Ahora, si es que se retracta, ya me parece que no deberían obligar a nadie a besarla, a nadie. Cuando ya es insistir, cuando ya te vas a intentar obligar a una persona, creo que ya pasas un límite, ¿no? O sea, ya pasas un poco la moral o la ética. El iniciador o responsable del reto propone a jovencitas ósculos como resultado de preguntas o decisiones. Hacia Latinoamérica, el reto se fue convirtiendo en beso o cachetada. La jovencita abordada debe decidir entre ambas opciones. Y como lo que viaja en la red es imitado por nuestros conciudadanos juveniles, el reto llegó al Perú y uno de los difusores es este joven de 23 años. No, espera, espera, ¿dijiste si decía? No, pero sí, pero ya te he dicho no sé. Pero bien, pero... Renato Arellano, quien a través de sus redes sociales, por hondamente difunde incursiones a centros comerciales capitalinos. Ayer por la mañana, Renato, el tiktoker Besucón, llegó hasta la Universidad de Mujeres Unife de la Molina. A los efectivos de seguridad, les aseguró que iba en busca de recabar información para su hermana interesada en la institución. De pronto, los empleados de la universidad se percataron del extraño actuar del sujeto, insistiendo a jovencitas ser parte de este reto. El reto de beso o cachetada. Tanto era su insistencia que este hecho dio aviso al personal de seguridad de la universidad. Está consignado en el atestado policial de la intervención. El equipo de seguridad de la universidad retuvo al muchacho hasta la llegada de la policía. Se ha podido conocer que Renato Arellano, el disque generador de contenidos, tiene una denuncia por coacción motivo por el cual fue detenido. Estos retos, insistimos, abundan en las redes sociales y no está de más que usted converse con sus hijos o hijas para conocer más sobre estas extrañas tendencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!